A partir del 9 de noviembre, más de 77 mil estudiantes de primaria aplicarán las pruebas nacionales FARO. Esta es una de las aplicaciones de mayor escala para el Ministerio de Educación Pública, para la cual nos venimos preparando hace muchísimos meses. Esperamos que esta aplicación en los centros educativos se ejecute de manera exitosa y sobre todo que este esfuerzo que el Ministerio de Educación Pública está haciendo y la comunidad educativa en general sirva para afianzar los procesos de recuperación pedagógica y nivelación.